En Michoacán, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, dijo que más que el apoyo de su partido es el respaldo de la población, lo que puede evitar que los presidentes municipales de Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán y Aguililla se vayan del cargo. El principal apoyo de los presidentes municipales y las autoridades constitucionales es la comunidad misma, más allá de partidos políticos, porque yo creo que los ciudadanos que los encumbraron en esas responsabilidades son los que tienen que exigirles el cumplimiento de un mandato que ellos aceptaron libremente. Entrevistado en el marco del segundo informe de labores del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el dirigente del Tricolor reconoció la labor que el mandatario michoacano ha hecho al vencer todos los desafíos para cumplir su mandato. Este es un año de desafíos superados para Fausto, fue un año que incluso le representó un enorme reto para su salud, su integridad física, pero su fortaleza de espíritu y su compromiso con Michoacán lo hicieron salir adelante y superar por lo pronto los riesgos de salud. Hoy veo a un Fausto Vallejo decidido a cumplir el mandato que le dieron los michoacanos. Camacho Quirós calificó de correcta la estrategia que haga aplicado la Federación en Michoacán para recuperar el Estado de Derecho. Los avances que se han obtenido en estas semanas, en estos pocos meses, demuestran que el Estado de Derecho, que la legalidad, que la fuerza de las instituciones está ganando terreno a cualquier expresión antisocial o ilegal. Lo más importante es que las personas tengan opción, que los jóvenes tengan oportunidades de educación, de empleo, para que no sea empresa fácil del crimen organizado. César Camacho dijo que con acciones se ha mostrado que en Michoacán la Federación no viene a sustituir a nadie y la labor de Alfredo Castillo ha sido solo para coadyuvar con las autoridades estatales y municipales. Con información de Sandra Saenz, se informa Cuasar TV.